... Muy buenas noches, todos los grupos parlamentarios han dado hoy su apoyo a la labor pacificadora de las tropas españolas en Bosnia. Así lo han puesto de manifiesto en una reunión informativa que han mantenido esta mañana con el presidente del gobierno Felipe González... ...en la que se ha decidido celebrar nuevas consultas si cambia la situación en la antigua Yugoslavia. El ministro de Exteriores, Javier Solana, ha confirmado que el contingente español se reforzará en los próximos días con soldados voluntarios. Otros 200 hombres se unirán a los casi mil cascos azules españoles. Hoy en Mostar ha resultado herido de gravedad un teniente de la Legión que escoltaba un convoy humanitario de Naciones Unidas. Enseguida les damos más detalles tras los titulares del día. Nuevas presiones yugoslavas para que los serbios de Bosnia acepten el plan de paz y anulen el referéndum. El Parlamento francés debate un proyecto del gobierno que restringe los derechos de los inmigrantes a obtener la nacionalidad. Comienza el juicio por la intoxicación de 400 personas en un restaurante de Zaragoza. El español Montoya se impuso en la etapa reina de la vuelta. Rominger conserva el jersey amarillo. Noticias en TV1 con Ana Blanco y Matías Prats En la reunión convocada hoy por el presidente del gobierno en la Moncloa, los partidos de la oposición han respaldado unánimemente la ampliación de las tropas españolas en Bosnia y Herzegovina. Siempre que sean profesionales o voluntarios y sigan realizando misiones humanitarias. José María Aznar es el único líder que no ha acudido a la cita. En su lugar ha asistido Rodrigo Rato, quien no ha querido fotografiarse con el resto de los asistentes. En la reunión convocada por el presidente González, la oposición ha respaldado la postura del Ejecutivo en las actuales circunstancias. Es decir, un contingente de casi un millar de hombres profesionales que cumplen misiones de paz y bajo los auspicios de la ONU. El gobierno, que mantiene el compromiso de no enviar soldados de reemplazo, ha explicado a los partidos que en los próximos días se reforzará el contingente español con otros 200 voluntarios, una fragata y una patrullera de la Guardia Civil. Si se produce un cambio en el conflicto, el Ejecutivo mantendrá nuevas consultas con la oposición. En ningún momento se ha hablado de fuerzas que no sean profesionales, más que voluntarias profesionales, y solo en el caso de que fuera necesario se hablaría de voluntarios. Pero de momento la idea es no tocar en un solo soldado ni siquiera voluntario. No ha habido ninguna disonancia ni ningún planteamiento en contra de lo que él proponía. Todo lo que haya que hacer al servicio de un gran objetivo político, ese gran objetivo político es el acuerdo de paz. Le he manifestado en nombre de Izquierda Unida que hasta ahora, hasta ahora, en lo que es esta fase, pues estamos de acuerdo. Gastos de la operación, soldados profesionales, mantenimiento de la paz. Por parte de Convergencia y Unión, lo que hay es una voluntad de compartir, incluso en periodo electoral, con el gobierno, lo que representa la intervención española en este conflicto. Hoy no era un día de escenas del sofá y por lo tanto el Partido Popular ha cumplido con su obligación al asistir a esta reunión, a petición del gobierno. Ha sido una reunión informativa en la que no se haya tomado ningún acuerdo. El ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, ha destacado la gran comprensión que existe por parte de la oposición y de la sociedad hacia la labor de ayuda humanitaria que realizan las tropas españolas. Hay solicitudes.